Luego de detectarse un esquema de corrupción en el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada y determinarse que la institución deje de funcionar, el Director Nacional de Aduanas anunció la creación de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera, COIA, que funcionará en reemplazo del DETAVE. El mismo será encabezado por Germán Sonetti. Y bueno, en base a eso vamos a empezar a operar. En este momento ustedes saben también que el DETAVE quedó inactivo. El 80% del personal que estaba trabajando en ese departamento pasó a disposición de recursos humanos, otros están imputados obviamente, y el 20% que quedó, obviamente, quedó para cuestiones administrativas que tienen que ver con los cuidados de las instalaciones que tenemos. Y bueno, a partir de ahora estamos en una nueva etapa, vamos a tener un nuevo modo operandi, un cambio radical en la manera de trabajar, y por otro lado también vamos a hacer uso masivo de la tecnología y trabajo más de inteligencia que lo que habitualmente se hacía. La persona que hoy va a ocupar, a partir de ahora, es el coordinador, es el señor Germán Sonetti, y tiene antecedentes realmente que nos han convencido a todos, incluyendo al Presidente de la República, y bueno, le deseamos el máximo éxito. Va a ser una tarea realmente muy importante, va a ser mirado por toda la sociedad, tiene que cumplir un rol fundamental, y bueno, de todas maneras va a tener el acompañamiento de la Dirección Nacional de Aduanas, del doctor Fuster, del ministro de Industria y Comercio, y todo el equipo que va a respaldar su gestión. Sonetti sostuvo que el contrabando trae grandes efectos negativos para el país, alimentado principalmente por la informalidad que existe en nuestro mercado. Alegó que habrá varios cambios, como la de comenzar a realizar vigilancias en las principales rutas del país, dejando de lado los puestos de controles fijos. Obliga a comercios que trabajan en forma legal a tener que competir, a tener que enfrentar una competencia desleal, también se pierden fuentes de trabajo, se debilita la industria nacional. Los efectos del contrabando son varios y son fuertes, afectan a la economía principalmente. Por eso, como nuevo encargado de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera, que por sus siglas sería COIA, queremos cambiar un poco, aprender primeramente los errores de lo que sucedió con la EGDTAVE, y el sistema de trabajo modificarlo también. Algunos de los cambios serían, vamos a implementar controles móviles, dejando un poco de lado estos puestos fijos, donde se estaban haciendo los controles. Vamos a tener intercambio de información con los pares de los países vecinos también, porque es muy importante. Basar el trabajo de COIA principalmente en trabajo de inteligencia, con información de inteligencia, y también buscando un poco monitorear no solamente los puntos de entrada de jurisdicción aduanera, sino que también los puntos irregulares, los puertos irregulares por donde ingresan las mercaderías. Según Zonetti, debido a la falta de recursos humanos, en esta primera etapa se estará trabajando en zonas primarias, apoyando el trabajo de las administraciones aduaneras y abarcando controles móviles en los puntos más sensibles.